Estoy acá con Enano Tobío, cancha de la untenia, acaba de caer Salta 48-12, un partido muy duro y bueno, contame un poco cómo viste el partido de hoy Sí, la verdad que fue muy duro, de afuera cuando estaba sorprendente sabía que estaba complicado el tema del juego, yo era muy agresivo, por ahí no podíamos armar nuestro plan de juego que teníamos después de todo tiempo por ahí se levantó un poco con el tema del cambio que estaba más fresco por ahí para pensar pero igual muy duro, parece que vemos la naranja y empiezan a salir malas cosas empezamos a tirar pelota a cualquier lado, a regolear la verdad que la explicación es muy lógica, parece que no estamos preparados para estos momentos por ahí venimos muy arriba y nos caemos muy rápido de la cabeza está demostrado que nos cuesta levantar, por ahí nos enchufamos un par de minutos pero después de vuelta nos volvemos a caer y la verdad que todo se nos pone cuesta arriba y cada vez venimos abajo, abajo, abajo y como te decía, nos cuesta mucho salir para arriba Bueno Nano, hoy Rosario venció a Buenos Aires, deberemos ir a jugar a Rosario el próximo fin de semana y bueno, cómo van a encargar toda esta semana de trabajo Sí, parece que sorprendente Rosario ganó a Buenos Aires Bueno, que no se esperaba, pero bueno, hay que encargar la semana de la mejor manera posible levantando la cabeza, cambiando el chip ya, desde apenas nos metimos a Rosario para pensar en positivo y encarar la semana lo mejor posible siendo que tenemos que ir a Rosario a dejar la vida y a ganar Bueno Nano, última pregunta, cómo te sentís dentro de los mayotos te toca entrar por ahí un par de minutos, pero lo estás haciendo bien ¿Cómo te sentís dentro de la cancha? Muy bueno, la verdad que me siento bien dentro de la cancha el grupo, lo más grande, me hace sentir bien porque sí, por ahí da un poco de bronca que por ahí el grupo, todos juntos, tiran por un lado, por un lado y después nos tocamos con situaciones como estas que nos tiran muy abajo pero bueno, ya está, que va a ser, son partidos no es la primera ni la última vez que vamos a perder con Tucumán así que bueno, a cambiar ya la mentalidad y pensar en Rosario Bueno, muchas gracias Nano, nos vemos en Rosario la semana que viene Gracias 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 ¡Verdad!